que es, hoy es martes no, cásate, embarcate pero de tu familia no te apartes no te apartes, vamos que tenemos, entonces bueno, sigue el juicio de de Aquino Febrillet ya eso es cuestión de días para que esté listo para sentencia si, ya están terminando los, ha avanzado bastante la declaración mira, lo de Eduard Montaques cuando Eduard hizo el cumplió su compromiso, desistimiento desistimiento, cumplió su compromiso de asistir como testigo y ha sido un testigo de cargo porque dijo, lo vi disparando, estaban paralelo y Blas iba adelante con el chofer es lo que él cuenta, Blas va adelante se pone en paralelo y él ve cuando Blas apunta los apunta, la jipeta y dispara, cuando él vio que apuntó dijo, abájense dice así mismo ahí, abájense abájense y entonces ahí mismo disparó dice, él iba adelante le ponen sic para que la gente sepa que él lo dijo en esos términos pero cumplió y fue de testigo si, que bueno Eduard yo conozco a Eduard hace mucho tiempo ajá fue diputado en el 2002 junto con nosotros y es un gran dirigente comunitario de San Cristóbal de esa zona de Cambita pero que verdad que uno no se no se recordaba que había una secretaria herida también y él mismo y él y él mismo o sea que cuando tanto la secretaria como le hicieron el asistimiento Nelson dijo dio un detalle particular de cada caso que yo por cierto los recorté tal niño llegó la mamá llegó con esta tal otro murió tal otra la madre yo lo tengo ahí que nadie le dio respuesta a la pregunta suya de cuánto eran dominicanos y cuánto eran haitianos porque no todos deben ser dominicanos y lo tengo ahí abajo y lo puedo buscar sí el historial de cada madre y cada niño y las condiciones de esos niños y entonces insultó a Nelson si dice que es un irresponsable Nelson porque Nelson le dijo Nelson le dijo que sucedía lo siguiente lo que a usted le pasa es que muchos médicos nosotros le hemos puesto un horario y tienen que cumplirlo y ya se acabó la cuestión de ir y firmar y irse para su casa y irse para su casa o irse a su consulta privada y pasar una hora y irse para su casa pasar una hora en el hospital y entonces irse a su consulta privada le dijo Nelson y eso le ha caído eso es muy responsable eso le ha caído como una pedrada en un ojo bueno pues le hizo una prueba de prensa hoy insultó a Nelson si le desconsideró y descalificó su juicio en torno a cada caso de los niños pero que está bien pero entonces él que diga de que murieron cada niño dice que por descuido por falta de atención y por falta de equipos y por el proceso de construcción de la maternidad dice 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 el comunicado que hizo Nelson Rodríguez Nelson Rodríguez exacto este niño murió de esto la madre llegó con esto el niño tenía esto la madre llegó con esto el niño tenía esto la madre llegó con esto 14 casos todos explicados descrito uno uno a uno esto no es vaina de política barata Waldo Ariel no es cuestión de política barata no que la maternidad porque la maternidad está todos los días todos los días dime cuántos niñitos dominicanos y cuántos haitianos habían ahí dímelo y dime de que murió cada uno no de que descuido no había como te están explicando de lo que murió cada uno rebate cada caso en función de la descripción que hizo Rodríguez médicamente médicamente no políticamente no para crear morbo yo comparto ese criterio con usted no para crear morbo como te gusta crear lo que tú sabes que nos conocemos todos no es morbo tú tienes que decir de que murió cada niño y quiénes eran las madres de dónde eran esos niños dilo dilo que así es que se hacen las cosas ya está no estamos pidiendo transparencia ahí tienen insultando acabado lo están insultando por todos lados porque acabado dijo bueno lo mismo que nosotros nos han dicho búsquenme la factura de la franela y de la sombrilla van a aparecer búsquenme los aportes de cada empresario no que no son todos los empresarios búsquenme cada empresario aportó porque yo dice que hubo empresarios que aportaron búsquenmelo marcha verde búsquenmelo así como queremos transparencia para los políticos transparencia para los otros pero para mí no cuántas veces pedimos la factura de la sombrilla y la franela vamos a empezar por ahí y si hay financiamiento externo también y si hay financiamiento externo declárenlo también participación ciudadana que diga cuánto le paga el USAID a cada uno de ellos que diga algún día cuánto ganan cuánto le que hacen un excelente trabajo no estoy diciendo lo contrario sea lo que le pague la embajada se lo ganan pero díganlo buenos pendejos y hacen un gran servicio a la sociedad buenos soquetes exactamente y hacen un excelente servicio pero digan cuánto le pagan a cada uno de ustedes díganlo que tienen voluntarios ahí si claro hay mucha gente que trabaja de voluntarios participación ciudadana este muchacho Carlos Pimentel de la marcha verde es de la gente y mucho y en Santiago es de la gente que es voluntaria yo no sabía que él era de participación ciudadana Carlos Pimentel el de marcha verde la voz de marcha verde una de las voces de marcha verde de los que más han hablado él y mi queridísima maestra la ex candidata diputada por la vega y profesora María Teresa Cabrera mi amiga del alma canchanchan bueno está muy bien o sea que son de las voces que están ahí y son tú sabes cuánta gente cuántos países lo tengo aquí va a movilizar la marcha verde cuántos países ahora siete países de los doce implicados siete pero hace mucho se están movilizando no no siete países si siete países y qué fue lo que tú que van a tener de los doce implicados países contra la corrupción simultáneamente en siete países felicidades excelente muy bien son siete de los doce implicados en Odebrecht con el caso Odebrecht pero qué es lo que estás diciendo son países correcto y qué es lo que tú dices que son siete siete países de los doce que están implicados en el tema Odebrecht ah no yo es que no entendí bien no ellos van a movilizar ellos van a movilizar a miles de dominicanos simultáneamente en ocho países se va el movimiento cívico marcha verde entonces ya es un movimiento cívico internacional pero están recaudando dinero en Estados Unidos en Estados Unidos ah entonces son los norteamericanos no 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 ellos están visitando la comunidad dominicana en Estados Unidos y entonces es un movimiento verde internacional y quién lo patrocina entonces que tomen en cuenta el parecer de los empresarios que tomen en cuenta el parecer de los empresarios que están desviando el objetivo y en la medida en que se acerquen a la frontera política se les va a complicar la situación muy bien no ahora fue que yo entendí son la marcha verde ya no es nacional no son los de aquí con razón tanta sombrilla y tanta franela bien hecha y tanto cuarto y tanta guagua ah ellos deberían decir quién los está ayudando económicamente porque ya los empresarios dieron nosotros no salimos de eso no es que no pasamos no salimos porque se han desviado entonces ahora es internacional ahora es internacional ah así es bueno para mí para mí son los yanquis usted puede opinar lo que usted quiera vámonos con los teléfonos para comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos sol 106.5 la más interactiva ¿cómo están ustedes? periodismo ciudadano buenas tardes sol de la tarde buenas buenas tardes adelante buena doña consuelo adelante señor doña consuelo yo quiero hacer una denuncia adelante por favor mire ayer yo venía pasando por la avenida México casi casi con Duarte y me dio vergüenza la situación que hay ahí ¿qué pasó? doña usted sabe que ahí en la isleta lo que divide la avenida ¿verdad? ahí parece una 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 válvula o algo que es de la casa ¿está botando agua? no 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 botando agua que eso está acercado con una malla y ahí vive un tipo adentro de eso vive un tipo adentro sí entonces la malla la tiene cercada aparte de la malla que puso pero pero adentro de eso ¿qué hay ahí? una válvula de la casa aparentemente dame la dirección Marcia anótame la dirección que voy a llamar a Fidel ahora mismo voy a llamar a Alejandro ahora mismo doña ahí va pasando el tipo ropa tendida ahí ahí en la sí sí dime la dirección dime la dirección Avenida México casi con Duarte en la isleta del medio Avenida México con Duarte en la isleta del medio vamos a llamar a la casa gracias sol de la tarde adelante buenas tardes adelante buenas tardes adelante bueno parece que buenas tardes adelante buenas tardes doña Consuelo sí señor adelante va bien punto en popa doña Consuelo Punta Catalina y hay que decirle a la oposición que seguiremos a caballo con Punta Catalina ay mira muchachos tú no sabes lo que está diciendo y seguiré a caballo buena sol de la tarde que usted cree Punta Catalina debe seguir Punta Catalina no debe seguir Punta Catalina debe seguir la Odebrecht Punta Catalina no debe seguir la Odebrecht opinen sobre todo eso. Buenas tardes, señor. Buenas, Consuelo. Buenas, patrón. Manuel Sánchez de Semota. Hola, Manuel. Tengo la persiana para jondearme. Ayer yo oí un intelectual. Ustedes saben quién es de lo que pidió la renuncia de Danilo. Oiga, el presidente y la comisión de Punta Catalina debió llevarse de las informaciones que salieron en las redes sociales. Oigan, oigan. ¿Dijo él? Sí, sí. Lo dijo ayer en el programa ese que está en esa emisora. Oiga eso, Consuelo. La otra. Minuta Bárez Mirabal que si aquí no se elige un nuevo Consejo Superior Electoral y una ley de partido, aquí no va a haber elecciones. Oigan. No va a haber elecciones, dice Minú. Sí, no va a haber elecciones. Me jondeé. Sí. Está bien, te jondeaste, carajo. Buenas. Buenas. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Yo no estoy de acuerdo que Odebrecht diga, porque si ellos ya ellos han demostrado que son unos ladrones, no podemos negociar con ladrones. ¿Y qué tú quieres? ¿A quién se la damos? ¿Aló? Ah, pero que te rojo. Allá cerraste. Sí, ese es el nuevo discurso ahora. Sí, ese es el nuevo discurso, ¿verdad? Entonces, tú dices, ¿a quién se lo damos? ¿A quién se la damos? Buenas, Consuelo. ¿Qué hay que hacer? Buenas. Buenas. Sí. Hilario, desde el noroeste. Hola, Hilario, adelante. Miren, realmente yo creo que los proyectos de nación no son, no se deben tratar como los asuntos de chismes del barrio. Así es. Es algo muy serio y Punta Catalina debe seguir, porque realmente los enemigos de la estabilidad del Estado Dominicano... Pero el informe que hizo esa comisión de notable dice que Punta Catalina está en un rango de 6% por debajo de lo que son ese tipo de plantas. Y el otro sumo... O sea, que está más barato. Se logró un mejor precio que en otras partes. Que es público, usted lo investiga. Pero ustedes no lo quieren aceptar, porque ustedes no tienen más nada que decirle a este país que no sea la agenda americana, lo que los yanquis lo mandan a decir. No me vengan con vainas, ya tienen jarto a uno con eso. Estas partidas de entreguitas que son. Y digan que están... Lo que son unos entreguitas toditos. Buenas. Hazme el favor. Déjame saludar a una amiga suya y mía. Buenas. Admirada por siempre. Soraya Castillo. Un abrazo, Soraya. Soraya, ¿dónde estás? Un abrazo. Dios te bendiga. A ti y a tu marido. Amén. Y a tu mamá. Y a Sorayita. Y a tu hijo. A toda la familia. A todos, Soraya. Gracias, Soraya. Buenas, señor. Buenas. Sol de la tarde. Sí. Está en la México entre Jacinto y Abrego. Es que está la válvula. La válvula. En la México. Entre la... Jacinto de la Concha y Abrego. Jacinto de la Concha y Abrego. Por el medio. Y por la frente del Club San Carlos. Por la frente del Club San Carlos. Sí, ese es la esquina con Luarte. Esquina Duarte. Sí, sí, sí. Casi esquina Duarte. ¿Por qué el presidente no pensó en Hugo Marino Vera Palintrán? Hugo Vera que resuelve también el final. Pero Hugo Vera está de... Danilo tenía que pensar en un peledeísta o en un aliado. Sí. Se está dejando dañar de Montalvo, Danilo. Ay, carajo. Pero bien. ¿Y por qué? Que siga pa'lante. Pero esa muchacha es de la sociedad así. Que siga pa'lante. Pero no te gustó a Francesca. No, no. Magnífica. Extraordinaria designación. Entonces, ¿qué? Una mujer con un talento extraordinario. Pero él tiene que pensar en su partido, ¿eh? ¿En su partido? Sí. Pero ella es una gente... Ella es una gente que siempre ha estado... Pero bien. Que siga pa'lante. Y que se mire en el espejo de Dilma, ¿eh? ¿De quién? De Dilma Rousseff. Ah, pero claro. Es de H. Pues tú dijiste, fuiste lejos, carajo. Tuvo que recoger rápido. Pero tú tienes que explicar eso. Porque esa muchacha es ingeniera, excelente, talentosa, trabajadora. Entonces, date tranquilo, Bob. Está bien ella, doña. Pero de nueve designaciones, no hay uno de un sector político. Y marginaron a todo el liderazgo que ha trabajado en el sector. Ahí están todos de la sociedad civil y del grupo. No fuñan. Yo creo que ahí hay una mala influencia de quien hizo ese alistado para hacer ese decreto. En la mesa la dirige Montalvo. Bueno. Pero Montalvo tiene que hacer eso. Bueno. Porque Montalvo representa a la sociedad civil. Pero ya tiene adentro... Y el peón es su gente. Ya tiene adentro al secretario de Economía. Sí. Tiene adentro al consultor jurídico. Tiene adentro todo lo que ha designado, todas las designaciones. Las últimas designaciones, sí. Pero ahí hay más influencia. Y ya en el PLD lo que se corre es la versión, doña. Sí, sí. De que en el palacio, en el mismo palacio... Sí. ...no hay un PLDista, excepto Danilo. ¡Ay, mi madre! Seguimos. Sol de la tarde. Está feo para la foto. ¡Buenas! ¡Buenas, Sol! Buenas tardes, doña Consuelo. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está? Le habla de este lado a la Toli. La Toli, Toli, querida. Adelante. Oye, pero... Mi tema no es el que está tocando Ángel, pero un aplauso, Ángel. ¿Verdad, Consuelo? Bien por él. Los PLDistas están cogiendo lucha. Pero yo... Lucha, Consuelo. Salvo rosas excepciones, que es el comité político que tiene muchísimos años. Ya tú sabes. Bien, bien, de verdad. Full time. Dime. Consuelo, pero yo estoy llamando, para hacer un llamado a la marcha verde. ¿Y por qué no marchan contra la libra de ajo, que está 350 pesos, Consuelo? ¿Eh? Un pobre no puede cocinar con ajo. Ahora mismo, Consuelo, son tres graminos que te dan por 20 pesos, Consuelo. ¿Y por qué no marchan con ajo? Ah, no, la libra de ajo. Sí, lo vi. Hay una escasez de ajo. Ay, bueno, terminó faña con razón. ¿Y qué es lo que pasa con el ajo? Algo está pasando con el ajo. Terminó faña con razón. Yo, Olga, yo no me explico por qué la marcha verde no, no, no marcha contra los primeros artículos de nuestra necesidad. Pero que ese no, Toli, pero que no es eso. Tú no lo puedes poner a marchar por cada cosa. Y por una, tú lo quieres poner a marchar por el ajo. Tú quieres ponerlo a marchar por ajo. Ellos están marchando. Primero era contra la impunidad, después por sacar a Danilo del poder, porque eso era parte de su encanto. Y ellos lo saben. Ahora es contra Catalina, pero contra Catalina, punta Catalina. Y ese era su objetivo fundamental, incluyendo sacar punta Catalina y sacar a Danilo. Consuelo, le voy a dar una primicia, Consuelo. Le voy a dar una primicia. Oiga, Consuelo, Danilo es tan bárbaro, mi presidente Danilo, que yo lo ayudé y lo sigo ayudando. Que los diputados y los senadores, ¿no ven a Danilo, doña Consuelo? ¿No lo ven? Pero ellos no tienen que verlo. Ellos tienen que verlo. No, no. Consuelo, que es un compromiso que tiene con el partido, doña Consuelo. Pues tú le estás dando la razón a lo que están diciendo, a lo que dice Ángel. Que la gente del PLD, que el único del PLD... En ese decreto no hay un PLDista. Oye, si yo tuviera... Nueve designaciones. Le dieron un beso y un pellizcón, doña Consuelo, porque tiene toda la razón. Ah, sí, todo. Que son del PLD, dice... Sí, son del PLD. Aquí está Pedro diciendo que sí, que son del PLD. Son. Ah, Pedro dice que sí, que son todos del PLD. Entonces es porque tú dijiste... Que no son, Alfredo. Que no son. Ay, Dios mío, esto sí está grande. Que la base del PLD se la está llevando el diablo. Pedro no sabe que es así. ¿Eh? Pedro no sabe que no viene a tapar el sol con un dedo. Se lo está llevando el maldito diablo. Pedro está presente de eso. Ahora, yo lo que quiero saber, gracias, Toli, yo lo que no sabía que la marcha verde era una marcha internacional. Sí. Pero ahora se ha convertido en una marcha internacional. Se va a hacer en diecis... En cuatro... En ocho países. Ocho, dice aquí. O sea, la de la marcha del dieciséis de julio no es solamente aquí, sino en ocho países. Entonces, en esos países es contra Odebrecht también. Sí, sí. Y aquí ya se quedó en Odebrecht. Todo es contra Odebrecht. Ya se redujo... Debían redefinir su agenda. Debían tomarse una pausa y redefinir la agenda, ¿eh? Porque... Exacto. O sea, para que entendamos, para que nos entendamos. Está saliendo la noticia. O el tema va a llegar hasta el 20. Eso de eso es que se trata. Dicen que eso es lo que se quiere. ¿Eh? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Bueno, son muy inteligentes para estar en esa... atrapados en esa situación. Bueno, lo que se dice es eso. Miren, el dieciséis, la convocatoria que se está haciendo es una marcha internacional contra Odebrecht. ¿Ok? Lo pueden buscar ahora mismo en el periódico Diario Libre. Nueva York. Ay, allá está... Mira, María Teresa está allá. El domingo dieciséis de julio, movimiento cívico, marcha verde, movilizará a miles de dominicanos simultáneamente en ocho países, además de la República Dominicana, para reafirmar su reclamo. Ah, no, es solamente de los dominicanos, Ángel. ¿Verdad? Porque... Residentes en el exterior. Residentes en el exterior. Y lo propio con la primera marcha. Ah. 12 ciudades, van a ser 12 ciudades de esos países, serán escenarios. Entonces, van a movilizar... Oye, pero es buena la convocatoria desde las 11 de la mañana en Nueva York, etcétera, etcétera. Y entonces, deja ver el reclamo, el reclamo, debe ser reclamo en contra de Odebrecht. Las otras ciudades. Las otras ciudades. Todas. Todas. Ok, ya saben que no están oyendo en el exterior que pueden ir a la marcha verde el domingo dieciséis de julio a estar de acuerdo en contra de Odebrecht. Y Punta Catalina. Buenas. Exacto, míralo ahí. Pedirán que se rescinde el contrato que aún tiene Odebrecht. Te voy a decir una cosa. No se va a rescindir el contrato. No hay razones para ello. Buenas. Ok, ok. Y vamos a echar el pleito también. Ya echamos los otros pleitos. Vamos a echar este también. Porque ya está bueno de que ustedes sigan de agente de los norteamericanos que debe darle vergüenza a gente que está ahí y que la revolución de abril y que la vaina y que la izquierda. Ustedes dan vergüenza. Dígame. Adelante. Buenas tardes, Consuelo. Le hablo Ceneida Guzmán Santo Domingo. Sí, Ceneida. Yo lo sé. Adelante, mamita. Sí, Consuelo. Nosotros los pleleitas tenemos que apoyar a nuestro presidente de Amigo Medina. Está muy bien. Apóyalo, Ceneida. Carajo. Buenas tardes. Pero dile a Danilo, dile a Danilo que se ponga la pila. Buenas. Mire, le voy a decir que la Marcha Verde podrá hacerlo en el mundo entero, pero para ningún lado que van. Bueno, ellos de ahora, imagínate los cuartos que tienen que se trasladaron a Nueva York y a todos. No, 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 porque lo que pasa es la mala fe no prospera. No, pero allá es recaudando que están, no es gastando, recaudando. Sí, está bien. Porque yo veo mucho que están mejores vestidos que cuando comenzaron. Buenas, no, no, no diga eso. Esto es una vaina política, vamos a cogerla políticamente, no personalmente. Buenas, adelante. Bueno, claro que es político, aquí todo es político. Todo es político. Zeneida, ya te diendo de tu ONG, te lo di en Zeneida, sigue defendiendo. Hermano, Pero Zeneida trabaja en la comunidad, déjala, ella es de la que hace, de la que hace trabajo para su comunidad. Qué verdad. Y no le dan nada para que tú lo sepas, porque a Zeneida le he tenido yo que dar yo la mochila. Pregúntale a Ángela Cota. Claro. La mochila que a mí me han dado, me la dio, ¿cómo llamaba? Johnny Jones, en una ocasión y cuando me han dado la mochila para los barrios, se la he entregado a Zeneida para que la reparta a Zeneida, porque el PLD no le da nada, no me venga con vaina. Ustedes son unos irrespetuosos con todo el mundo. Oh, oh. A Zeneida le hemos tenido nosotros que ayudar para que pueda hacer algo en las comunidades, que no le dan nada. Ella no lo hace porque le den. Y no la conozco, no la he visto nunca, a Zeneida. Jamás en mi vida. Dicho sea de paso. Hablaba con ella allá en la seta y hablo con ella aquí en Sol. Jamás he visto a Zeneida. Ok, para que estemos claros. Lo que yo sí sé que dan y cogen los suyos son los de la marcha verde y en dólares. Vámonos. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonizanos en los 92.1. Facebook gratis con Orange. Da like, hazlo mano y más sin consumir tu data con Facebook Flex. Orange te ofrece la hora. Son las tres. Es mejor cuando hay amor Es mejor del corazón Me gusta para agradarte Una sonrisa para